Más de 300 comerciantes perdieron sus locales durante el incendio que arrasó con el Mercado Municipal La Económica de la Zona 1 de Playa Grande y Xcanquiché. 282 locales perdidos o quemados totalmente en el Mercado La Económica y tenemos 15 locales totalmente quemados en el Mercado La Paz. Para hacer un total de 303 locales. Al filo de la tarde de este martes, elementos del ejército y personas particulares continuaban limpiando los escombros sobre el piso caliente. Sí, está caliente todavía, como un comal. ¿Se siente en el zapato? Sí, se siente. ¿Cómo se siente? Se siente como algo que está quemando. Mientras la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres propuso la construcción inmediata de una galera para reinstalar las ventas. La propuesta fue rechazada por los comerciantes. Ya se le hizo una propuesta de que la municipalidad estaba en la mejor disposición de hacerles una galera para que tuviera mejor orden. Hay gente que tiene venta de ropa, ¿verdad? No puede dejarlo en una galera expuesto, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasaría? Vienen las personas, se lo llevan. O por ejemplo, hay un comedor. No se puede dejar el comedor al aire libre, ¿ya? Entonces, no es para nosotros viable esa propuesta de la Conred. Los comerciantes tienen varias demandas. Principalmente exigen que la municipalidad les permita construir locales con material de concreto. Porque muchos han querido construir, pero no lo hacen porque la municipalidad necesita muchos requisitos y se pagan muchos impuestos para poder construir. Y sobre todo, pues, de que no está autorizado construir en ese lugar.